Y comenzamos con la amenaza de un superhongo, conocido como Cándida auris, que ha dejado al menos tres muertos en el país y se está propagando peligrosamente en hospitales de Dallas y de Washington DC, además de en un asilo de ancianos también en la capital. Esto es lo que debes saber a esta hora, escucha. En Washington DC fueron reportados 101 casos y tres fueron aislados al ser resistentes a medicamentos. Por ejemplo, en otro estado, en Texas, ya se han identificado 22 casos. Al menos dos fueron resistentes a los fármacos y eso es preocupante. Y es que los CDC tienen evidencia de que este hongo es intratable y resistente a las medicinas tradicionales. Es altamente infeccioso y puede transmitirse en entornos de atención médica. Bien, la pregunta que todo el mundo se está haciendo hasta ahora es, ¿debemos estar preocupados? Bien, vamos a ir en busca de respuestas y nos vamos a conectar hasta ahora con Josep Barón, el director médico y jefe de la Junta Ejecutiva del Hospital United Memorial Medical Center en Texas. Doctor Barón, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, doctor, se sabe que este superhongo es peligroso, además, para pacientes con problemas médicos graves. Pero, ¿qué más se sabe de este superhongo? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos evitarlo? Cuéntanos. Mira, lo que sabemos es que este superhongo lo encuentras más que nada en, como dices, tu casa de ancianos, en esos hospitales de rehabilitación. Se transmite de persona a persona y te puede dar infección tanto de lo que es piel o te puede dar una infección en la sangre. Es extremadamente resistente. Ya se han visto casos, como tú mencionaste, en Texas, en Washington, y algunos de esos pacientes han fallecido. Porque, como no hay un tratamiento convencional, tienes que tratar algunos antibióticos raros que no son fácilmente conseguibles. Ahora, doctor Barón, ¿cómo puedo saber en casa si tengo este superhongo? ¿Cuáles serían los síntomas para una persona que esté viendo la edición digital? Primero que nada, que no se alarme la gente que está viendo la edición digital. Porque estos hongos generalmente ocurren dentro del contorno hospitalario o, como te digo, una de estas casas de ancianos. Lo que puedes tener fiebre, escalofríos, puedes tener, como te digo, un rash o un salpullido en la piel. Puedes tener cambios en el estado de alerta, se pueden poner medio confusos. O pueden ponerse graves al estado de estar en un estado de shock. Entonces, todo varía según como esté. Pero en casa, no creo que te pase. Porque esto lo hemos visto más que nada en entidades médicas. Es decir, en hospitales, hospitales de largo plazo, casas de ancianos, ese tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.